Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jake, esperas de pasar una maravilla, estamos de nuevo en el Bind of Phyzac Afterreplus. Bien, nada, esperas de pasar jugamos con Retro, así que vamos a jugar el Grid Mod con... Vamos con la de Sarro. Bien, la simulatria que tenemos es YPZMB9PY. Bien, vamos a ver qué hay aquí, bombitas, son unas pequeños. Vamos a ver si aquí puede ser. Vamos a agarrar esto por... no, no. Bueno, eso está bien, velocidad de tiro y daño. Ah, ¿por qué no me voy a hacerse bien? Un diamante, ya. Oh, cuidado. No confía. Aquí estás. Oh, cuidado. Ahí está. Hay que tener cuidado. No quiero morir. Ahí está. Hay que tener cuidado. Bien. No puedo. No, no, no. Uh. Aquí está. No quiero morir, pero bueno. No puedo. No puedo morir, pero bueno. No. No puedo morir, pero bueno. vamos a agarrar la llave vamos a agarrar dos de una vez vamos a agarrar este corazón vamos a ver que hay aquí un bebé vamos a ver si podemos pasar por acá bueno, a ver oh no, puede ser ahí la regué ahí está no puede ser vamos a tener que ver tengo daño pero van a esperar, si que no sea algo, ok son ustedes ¿verdad? voy a estar bien voy a tener ese daño y eso vamos a agarrar el medio corazón de aquí vamos a detonar esto vamos a detonar esto vamos a ver que hay aquí oye esto, es bueno y esto también 20, 20 hace tiempo que no me sale aquí lo harás, vamos pretty fly, pretty fly, bien nos conviene venir vamos a agarrar el otro corazón y ahí es todo, ¿verdad? si, vamos a darle podemos limpiar un poco mejor acho que todo está bien no salió tan mal después de todo no me acuerdo desde hace cuánto no salió 20, 20 20, 20 bien me está gustando el rumbo que lleva esto de aquí pues no, no había nada este te da trinkets pero pues para aquí quiero trinkets vamos a agarrar este corazón ahí está ahí está bueno, menos y ya se me olvidó el gato muerto estaré bien pero no ahí está listo no tengo un activable modo vamos a ver que hay aquí conocencito sacar la llave nada nada es en guish ah, bueno vamos a agarrar el otro si tuvimos best friend forever está ahí bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos uy no está muy buen daño vamos vamos a ver ya casi pues ahorita no me puedo quejar no es lo mejor pero está bien está decente creo que hay que ver cómo se avisa y está derrota ya la vi pero ojalá qué bueno que no fue doble desea morir ahí está quién es ah es guerra wow aquí lo reidentizamos ven para acá que no te puedo dar ahí está son dos tonos sí listo esa ve este el carboncito si ya podemos pegar más aquí no dije nada ¿verdad? vamos ya tenemos un poco más de limpieza el problema es que no tengo tanta vida y contra ultra grid va a ser feo el cartán blanco está bien a ver espérenme espérenme tantito bien creo que ya vamos a ver qué onda esto me podría servir la carta en blanco estaría perfecto si tuviera una buena carta pero ah bueno es cierto vamos a ver ya ve vamos a ver qué hay bombas esto esto podría ser bueno para algo así de esto 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 y esto esto vamos a también tú bien pues me gustaría vida pero con daño bueno este está de oferta de robot esto está perfecto nada más para ver ahí está ya con eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora Poco, poco, poca, poca Uy, poco Poco, no me ha salido el lanko, doy un malo Uy, ¿no? Uuuh, juu Hmm BIMBOX sería la onda, pero... Bueno, es que a veces está interesante, pero... Vamos con la onda. Ahorita... Ahorita hay mejores cosas. Voy a enseñar que hay mejor preparada. Perfecto. Uy, uy, uy. Ya casi. Vamos a ver. Oh, perdón. Vamos a ver. hay que ser que se sienten como alguno ahí esta, tu ya te vas a morir por supuesto que esta las lágrimas del martir no es lógicamente voy a comprar esto un corazón, ya no sabe oh que la no 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 que rayos con esta mmm es verdad jajaja es enserio bueno puede esto podria ser bueno o malo pero creo que no es verdad ahi esta no se si me juntan pues ya va bien uff ahi esta por las zonas por las zonas ahi esta muchas gracias ustedes ahora si ahora si este no fue bueno creo que ahi que no antes ya ahi trae vamos a ver Ya esta Oh No tengo suficiente, no tengo suficiente de ir a ver que tal los lagos, ojalá si se puede No puedo conseguir una peta cosilla aquí Ya está Listo Si no me gusta No está sirviendo más Ahí está ¿Están ustedes dos? Sí Es un problema Si no me gusta No 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 ¿Esto qué es? Ah, pasa que nada. ¿Puedo esto? Vamos. Ahí está. Creo que ahora sí la podemos hacer. Aquí está bien. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Y ya ves? Ah, ahí tengo que probar con esto. Para que salgan, descubrirte la mierda. Ok. Se está bajando mucho. ¡No, no, no, no! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias!